¡Suscríbete al canal! El primer disco grabado y hace aproximadamente dos años ya me enfoque en la música profesionalmente y ya llevo un disco grabado y vamos por el segundo. Es un estilo norteño, se puede decir moderno, con alguna inspiración de la música tejana, la música norteña de Monterrey, pero también mucho estilo de aquí de Los Ángeles, porque yo soy de Los Ángeles y también tenemos un estilo muy particular, lo que me puede definir a mí como artista. El tema musical se llama Aunque no estés conmigo. Sigamos escuchando más anécdotas y situaciones de la vida de Ernesto Rivas. Todo lo que hago, lo hago con todo el corazón, toda la música que estamos haciendo, son vivencias, canciones que he escrito después de rupturas amorosas, después de que me enamoro, entonces yo creo que es una de las cosas que me pueden distinguir de los demás. Me ha tocado acompañar a artistas de renombre como lo es Adriel Favela, Helen Ochoa, Jonathan Sánchez. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Ernesto Rivas Music, Instagram en Facebook como Ernesto Rivas, en YouTube como Ernesto Rivas. Toda mi música está en las plataformas digitales como Ernesto Rivas. En la cámara y en la edición, el señor Roberto Valentín Huelna Ochoa. Reporta para ustedes, Félix Castillo, Televisa, California. Tresgrupero, más de 21 años, contigo que nos acerca con Ernesto Rivas.